En esta jornada, Ricardo Orrada se presentó voluntariamente en la oficina de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, puesto que es acusado de incendio, delitos contra bienes del Estado y otros, registrados por la quema del Tribunal Electoral Departamental y el Servicio de Registro Civil. El señor Ricardo Orrada en este momento se encuentra ya en calidad de aprendido, acaba de prestar su declaración ante el fiscal, él ha visto por conveniente aprenderlo, el señor Ricardo se abstuvo de declarar, no ha querido declarar porque a nuestro criterio y como estrategia, al ver que no existen evidencias, no podemos permitir que una declaración pueda ser tomada como una prueba de hechos que mi defendido no ha realizado. La audiencia cautelar se va a realizar posiblemente ahora en la tarde o mañana, porque no se olvide que tenemos la declaración cautelar también del señor Marcelo Subirana y del señor Jorge Escalante. Él está trabajando, él trabaja normalmente, lo que pasa es que el día de ayer apareció un documento con el cual se manifestaba, se lo mencionaba a él, en imágenes no se ha podido identificar él y bueno, ha hecho su presentación espontánea al día de hoy y ahora ya se encuentra ya en calidad de aprendido. Cabe resaltar que hasta la fecha hay cinco personas aprendidas, de las cuales dos tienen detención preventiva, una persona está con sentencia de tres años de prisión y se espera que durante esta semana dos personas sean puestas ante un juez cautelar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!